Primera comunión Este hombre es un baboso Pero yo no lo sé Porque soy una niña Este hombre es mi tío y vive en la ciudad No en el campo, como papá, mamá, mi hermana y yo Tengo puesto mis guantes de hilo de algodón Es mi primera comunión y soy hermosa Me siento unada con la falda amplia y larga Una princesa envuelta en runrunes de organza y almidón Él me habla y sonríe Dice que parezco un pato con los dedos abiertos Por estos guantecitos al crochet A mí me arde la cara No me atrevo a mirarlo Ya no me siento hermosa y tengo miedo Él dice que ha perdido algo muy importante Y va a buscarlo debajo de la enagua Que yo me quede calladita y quieta Para que pueda encontrarlo Que es el día de mi primera comunión Y no debo hacer nada que enoje al Señor A mí me arde la cara Y no me atrevo a mirarlo Ya no me siento hermosa y tengo miedo Luego pide que me saque los guantes Y me chupa los dedos Mientras cierra los ojos y dice en voz baja Cosas que no entiendo Después pide que lo toque ahí Entre sus piernas Y me dice Que ese Será Nuestro secreto De la cuna de Newton Graciela Cruz